Bueno, el objetivo de hoy es rebuscar en una zona de laminadores inferiores de una cueva, que son los puntos de captación de gases y salida de agua, por supuesto, en estadios anteriores. Vamos a intentar buscar continuaciones. Va a estar complicado. Posiblemente no vamos a encontrar nada, pero bueno, vamos a grabar un vídeo de recuerdo del día. Entonces, llevamos aquí unas cinco horas más o menos por la cueva dando vueltas y yo me he venido a una parte de un laminador que es bastante grandecito, así de tierra y barro, pero no excesivamente húmedo. Y Jesús está a unos 30 o 40 metros también por el laminador, que es bastante laberíntico. Entonces, no lo escucho, pero está por aquí dando vueltas. Y el punto que voy a elegir para desostruir hoy va a ser este feeder que hay aquí. que, bueno, como se ve, pues el martillo no cabe. Mide unos 20 centímetros aproximadamente. Y, bueno, pues las piedras aquí, las tiras, pues caen, ¿no? Entonces, se trata de desostruirlo y ver si cogemos algo de nuevas galerías. No sabemos cuánto nunca. Posiblemente igual lo desostruimos, invertimos aquí dos o tres horas y tiene cinco metros o a lo mejor tiene cien metros o doscientos. No lo sabemos. Entonces, de los varios puntos que he podido ver en la última media hora, el que más me gusta es este. Me he salido del laminador, no necesitas por fuera. Cuando nos metimos en la parte esa que estabas, que había como un lecho de haber corrido agua y tal. ¿Perdón? Aquí he salido, por aquí, por esta ratonera. Sí. Y he acabado en la entrada, tío. O sea, es que esto es jodido. He salido por aquí, por este ahora mismo. Sí. Que me voy a dejar aquí esterito y por si acaso luego me voy un poco a filipollas. Sí. ¿Y cuándo he salido? Pues aquí hay... Se puede quitar luz, ¿eh? Vale. Donde está el pocito de la topo, chiquitín, que pusimos cuatro metros. No tiene nada ahora mismo. Tiene más. Grandes animales, grandes remedios. Me encanta. Está hueco, tío. Perfecto. Mejor el martillazo. Vamos a terminar de picar esto. Está un poco mal, ¿eh? Mal. Un poco. Te quedas atrancado, tío. Los... Y ahora la gravedad, ya sabes, que juega en contra. La gravedad, el problema que hay es el... El antirretorno de los brazos. Si los meto más para abajo, ya no puedo salir. Pero... La mierda, tío. ¿Podrías probar, tú? No, pero vale. Dejaré el fusible fuera. Ya has hecho fuerza que sale humo y todo de aquí. Eso es tu transpiración. El punto de la sustitución está genial. No hay problema. Ya, pero más para abajo hay otro. Medio metro más para abajo... Bueno, no. Creo que es el mismo punto. Lo que pasa es que... Llega un momento que... Si entras con los dos brazos así... Es la muerte. Porque cuando se te empiezan a cerrar... Llega un punto en el cual... Igual ya no puedes salir. Bueno. Con un tiempo saldremos. No, yo... Pero que está mal, eh. Hostia, que esto es una mierda, eh. ¿Qué pasa? Que esto de mierda resbala. Hostia, Jesús. Esto es una mierda. Va a entrar tu obra ahí. Mira. La punta esta que hay aquí, tío. Ya, esa la intentamos quitar antes y no pudimos. Vamos a ver el esternón, pero... Hostia, que chupada llevas. Ah, tío. No me jodas. Mira. La mierda. Esto hay que quitarlo de aquí como sea. Un poco. Por lo menos se ha ido. Vale. A ver. Vamos a ver. Desde aquí, ¿qué se ve? Desde aquí se ve... Bueno, hemos quitado un poco de punta. Mira. Abajo, abajo. Esa, 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 esa. ¡Bah! ¡Qué bueno! Toma, pómulo. Eso porque de la desobstrucción se... Se habrá quedado. A ver. 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 No te creas. Es que se va. ¿Quién se pico? Es que se va el cabrón. ¿Quién se pico? Mira. El día me parece una tontería. Pero... Dos centímetros. Hombre. ¿De dos centímetros, tío? Pueden ser... Pues de pasar o no pasar. De pasar o no pasar. ¿Sabes? El único problema que veo es que... Y la gravedad luego en salida no fastidia. No, no. Hay pies. Hay pies. Hay pies. Lo que hay es que esto, que es una agujera así, se hace así y luego se vuelve a hacer así. Otra vez se cierra. Y se cierra que desde aquí no se le puede pegar. Si paso, sí le puedo pegar. Pero claro, el problema es yo lo que veo abajo, no sé si cuando pase va a haber suficiente espacio como para poder coger y decir, oh, mira, esto me molesta. Le voy a rear aquí porque a lo mejor resulta que paso y lo tengo aquí y me como una mierda. Pero me voy a jugar. ¿Cómo qué? Hombre, llevamos materiales para... Llevamos materiales para... O sea que... Venga, va. Llevamos baterías ahí para... Segundo intento. No me gusta mucho, tío, pero... Pero es que, ¿qué vas a hacer? O sea, hay que entrar. Hostia, qué es la tío. Mira. Hostia, no veas la puntita que tienes ahí. Esta, esta, esta. Esa, esa, esa. No, esto me la trufa, no me preocupa. El problema es cuando se te cierran los brazos te quedas así... Y ya no puedes. Y ya no puedes. Y ya no puedes. Pero bueno, como llevamos ahí de todo, pues me la juego, ¿vale? Si no, no me la jugaría ni de coña. Sí, nada más que llevan ahí con el martillo, un par de martillos que llevamos y eso. Sí, martillo. A ver qué tanto es esto. Me puedes pegar patas. Hostia, mira, Jesús, tío. Uf. ¿Ves? Es que este es el punto de no retorno. Este es el punto en el que ahora ya se te cruzan los brazos. Y ya no... Y olvídate, y uno por delante y uno por detrás es casi peor. A lo mejor el brazo derecho por detrás, tío, que hay hueco para meterlo. El problema es que... Ya, pero es que si haces eso y te quedas de trancado... Ya, ya. Nah. Dale, martillo. Espérate, ¿cuál hay hueco? ¿Cuál hay hueco de los dos? En el brazo derecho tiene el hueco para meterlo por debajo. ¿Para meterlo por debajo? Para meterlo en un ojo de mierda que hay ahí que luego hay un puente de roca. No, no hay puente de roca. Está tocando la cadera, tío, en la roca. ¿Sí? Yo el brazo derecho he visto que había tenido hueco para meterlo por debajo. Ya, pero es que hay un puente. Ahí. Ya, pero aquí hay... Hostia. Es que como se te vaya para el otro lado... Ahí hay un puente de roca. Yo tengo la cadera contra la roca. Arriba de la cadera hay un hueco en el que puedo meter el brazo. Pero es como un tubito que sale. Y luego está esto, ¿verdad? Entonces, nada, me entro y me corto el brazo. Y lo dejo ahí y ya está. Voy a probar, va. ¿El martillo o hay que perderlo? ¡Dámelo! ¡No! ¡El martillo dáelo! Hostia. Mira, ¿ves el brazo? Sí. ¿Ahora qué? ¡Fua! Esto está mal, ¿eh? Pero mal, mal, mal. Hostia, es que ahí se va un tubito para el otro lado, tío. Te haces mierda aquí. Te haces mierda aquí. Mira, aquí está el pozo. Mira, escucha. Escucha. A ver, a ver si puedo tirar algo. Y hay rocas que están sueltas, se pueden picotear. Sal, déjame a mí. Voy a pegarle un ratito de martillo. Es que, tío, te la juegas. Aunque luego... Lo desostruyamos y podamos ahí. Vamos a pegar aquí tres horas malas. Estaba al límite, que me he quedado cruzado. Y el brazo ahí detrás, tío. No, 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 no. Este haces mierda. El caso es que... No he visto continuación, ¿eh? ¿Eh? Que así, tanteando con los pies, parece que hay una grieta así. Que luego las piedras sí que caen y se oye que caen, pero claro. Una grieta así, o sea que no la he visto con los pies. Que le vas dando... Ya, le vas dando a ver si hay hueco. Y ves que hay un poco de hueco. Es que digo, oye, este sitio, ¿sabes lo que pasa aquí? Que está de barro, tío. Y te resbalas. No puedes empujar. ¿No es partidita llena de barro? Está con barro. Está con barro el cabrón. Y entonces no puede salir. Ahora ya es mejor, ¿no? Pero aún así... ¡Ah, mierda! ¡Te toca! Ahora. Tercer y último intento. Ahora ya con el puente de roca roto. Ahí vamos. Venga, ahora pon cara de sufrimiento, hombre, por lo menos. No, tampoco te creas que va a ser esto... Porque se gira y no sé, tío. No, hombre, hombre. Ahora no, 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 no. No te aprieta, hombre. Tienes la mano primero por aquí. Ahora sí, eh. Mira, hombre, una maravillada. No hay nada aquí, ah. Ah. Con así, ja. Tela. ¿Qué? ¿Qué? Estoy de rodillas, ¿eh? Y se va de lado. Y el brazo este... El problema es que bajar el brazo, luego sacarlo, ya veremos, ¿eh? Mira, hay una cosa relativamente buena. Que cuando te pegan las rodillas en el suelo, es de tierra, tío. No hay piedras. Voy a intentar girarme así, a ver. Pero claro, si me gira así... Y no te da el ca... Ostras. Si me gira así, el puente de la broca me da por el culo. Bueno, mira. ¡Guau! ¡Bien! 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 Mira, tío. La mierda esta que me estaba dando por el culo. Mira. Te la voy a dar para arriba, ¿vale? Vale. ¡Bua! Está suelta ya, ¿eh? No lo sé. Gracias. A la mierda. Mira, mira. Pues... ¿Te has visto el tamaño? Sí, lo veo, sí. ¡Uf! Mira. ¡Uf! Mira. ¡Uf! ¡Uf! Jesús, no te preocupes. Que ahí ya no tienes duda. Tenemos una escombrera habilitada aquí. Hostia, es que era una mierda, tío. Pero no es ese solo, ¿eh? Mira, es ese, este que he quitado. Y mira este trayazo. ¡Bua! Bueno, vale. Toma, ¿quieres el móvil? Hostia, eso se te cae encima. Bueno, ahora ya me da igual. Ahora por aquí ya salgo, tío. No me jodas. Estaba preocupado por esta mierda. Porque, claro, te metes aquí... Y luego, esto no sabes si... Pues esto se va ahora para allá. No sabes si no hay sitio, tío. No lo puedes ni pegar y te quedas aquí. ¡Uf! Un ratito. Un ratito, sí. Te quedas un ratito. ¡Uf! Que no llegas alto que te queda a casa. ¡Uf! De casualidad. Bueno, vamos, vamos, vamos. Menema que estamos dos solos, ¿eh? Al estar dos podemos hacer esto de forma legal. Hombre, por supuesto que en coño va a venir con nosotros. No, estamos dos. Con nosotros no viene nadie nunca. Tres ya no podrían estar aquí. Joder, mira. Voy a sacar piedras que han caído aquí. Y nada, y vamos a... Y vamos a ver. A ver, a ver. ¡Topa el móvil que estoy grabando! Pilla. ¿Lo coges?